Buen día, queridos alumnos. Para todos nuestros estudiantes de educación virtual de la Fundación de Educación Superior San José, nuestro cordial saludo de bienvenida. Esta es su casa. Somos una institución de gran servicio social por Colombia. Somos una institución que de verdad genera equidad para combatir la gran desigualdad social que durante muchísimos años ha tenido nuestro país. Ustedes son el futuro de Colombia y nuestras áreas de educación virtual, 100% virtual, semipresencial y virtual 3D están a su servicio. Ustedes saben que la educación del futuro tiene mucho que ver con el manejo de las tecnologías y al educarse por el sistema virtual, ustedes están siendo abanderados y líderes de uso de las TIC en nuestro país y la Fundación San José está para apoyarlos a desarrollarse de la mejor manera posible. Cuenten con todo nuestro esfuerzo, con todo nuestro compromiso, con toda nuestra decisión para que ustedes reciban la mejor preparación posible que cualquier persona en Colombia pueda recibir en estas áreas de formación que ustedes están emprendiendo. Ustedes de su parte deben de poner mucho esfuerzo, mucho de compromiso, mucho de su inteligencia para ser unas personas creativas e innovadoras. Esperamos que de nuestra mano y con la colaboración de todos ustedes hagamos una universidad de gran nivel investigativo, de gran nivel innovador y además esperamos que ustedes al futuro traigan a sus familias a educarse con nosotros porque van a quedar con seguridad muy contentos de la formación y la educación que van a recibir en la Fundación de Superior San José. Muchas gracias queridos alumnos.